Hola, estoy en Caracas, en Venezuela, en el corazón de la actualidad internacional. Como saben, aquí hubo elecciones el domingo pasado, 28 de julio, y esas elecciones eran la noticia más importante del mundo, podríamos decir, en comparación con los Juegos Olímpicos. En Caracas hay en este momento centenares de periodistas venidos del mundo entero, y cada uno lo puede constatar cuando consulta sus redes sociales, o cuando ve la televisión, donde quiera que usted se encuentre en este momento, estás viendo que se habla de Venezuela, y en particular de estas elecciones. ¿Qué ocurrió? Las elecciones en Venezuela están organizadas por una institución que es un poder, se llama el Centro Nacional Electoral. Es la autoridad que tiene, digamos, las prerrogativas para organizar materialmente las elecciones, y también para cosechar los resultados de los diferentes centros de votación y publicar los resultados. El resultado que se publicó el domingo por la noche, que publicó el CNE, dio como vencedor al presidente Nicolás Maduro, que era uno de los diez candidatos, había diez candidatos. Y, en segundo lugar, llegó el candidato de la oposición más radical, que se llama la Plataforma Unitaria Edmundo González, con una diferencia de votos de siete u ocho puntos. Globalmente, estos votos corresponden más o menos a la situación política y social del país. No hay nada sorprendente. El presidente ha hecho una campaña extremadamente dinámica y la oposición ha hecho también una campaña muy importante en un país que ha sido, sobre todo en los últimos años, sometido a las consecuencias de las sanciones internacionales, donde ha habido muchas dificultades, como sabemos. Ha habido cortes de luz, problemas del agua, ha habido hiperinflación, ha habido desabastecimiento masivo y la vida cotidiana de muchos ciudadanos y ciudadanas venezolanas ha sido muy difícil. Por consiguiente, el presidente que ha ganado las elecciones ha tenido un resultado inferior al que tuvo en 2018 y la oposición ha encontrado un resultado semejante, con, digamos, en torno a 44,5%, un resultado que es semejante a lo que obtiene normalmente. Además, la oposición se ha visto afectada por el hecho de que ha habido una gran emigración, consecuencia de esa situación de la que hablábamos antes, y esa emigración en partes de clase media, de ejecutivos, de cuadros, que eran votantes naturales de la derecha en el país y que evidentemente no han podido votar esta vez porque se encuentran en el exterior, fuera de las condiciones del voto. Bueno, eso por consiguiente era natural. Lo que ocurrió es que también el Centro Nacional Electoral ha dado los resultados demasiado tarde porque fue víctima de un hackeo importante por parte de delincuentes electrónicos que hace que las actas que se deben publicar están tardando en publicarse. La oposición ha aprovechado estas dificultades y algunos acusan a la oposición de estar al origen de este hackeo para crear esta situación y el hecho es que ayer se produjeron desórdenes en las ciudades de tipo Guarimba que recuerdan lo que pasó en el año 2017, cuando durante varios meses hubo muchos destrozos, en particular en Caracas y en otras zonas del país. Entonces, esta es la situación en este momento. No cabe duda de que Venezuela es objeto de un ataque. No cabe duda también que muchos intereses a través del mundo, intereses de Estados Unidos, de la derecha latinoamericana, de la ultraderecha internacional, desean que el proceso político venezolano no se prolongue, tratan de sabotearlo. Y estas elecciones pues están dando la ocasión para exacerbar este ataque. Aquí en Venezuela las elecciones han sido observadas por centenares de observadores internacionales, veedores se llaman aquí. Estaba el centro cárter, una delegación de Naciones Unidas, observadores venidos de América Latina, de varias instituciones internacionales. Había como 900 veedores. La mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, y en particular los más serios, dicen que las elecciones han tenido lugar en un ambiente de serenidad, de tranquilidad, y que el sistema electoral venezolano es un sistema muy fiable, muy transparente, muy seguro. El problema de que no se publican las actas, repito, por el momento el CNE ha dicho que las quiere publicar, es por razones técnicas, y se van probablemente a publicar en los próximos días. Pero eso es un pretexto para tratar de intensificar el ataque. La extrema derecha ha llamado a sus partidarios a protestar, se han producido destrozos importantes en algunos lugares del país y de la capital. Y en este momento, precisamente, el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha sido elegido con 51,2% de los votos, el presidente lanzó ayer un llamado a la calma, a la tranquilidad, con mucha firmeza, para tratar de proteger lo más importante en un país, que es la tranquilidad, el orden. Y, por otra parte, el gobierno, las autoridades, ya están acostumbradas a estos ataques. La prensa internacional, en particular una parte de ellas, está aprovechando esta situación, repito, para renovar los ataques contra la revolución bolivariana. No cabe duda de que existe una internacional conspirativa contra la revolución y se está expresando en este momento. En los próximos días, veremos cómo el presidente conseguirá, precisamente, traer de nuevo la calma al país. Y esta calma va a ser extraordinariamente importante, porque Venezuela se está reconstruyendo. Tiene un crecimiento que es el más importante de América Latina, de 7 u 8%. Este año, según la Cepal, el año pasado fue de 4%, el más alto de América Latina. Se ha derrotado la hiperinflación, se ha derrotado la delincuencia, que era algo como endémico en este país. Y la producción nacional de alimentos está también en pleno desarrollo. Venezuela está reconstruyéndose. Las elecciones han tenido lugar con mucha claridad. El presidente Nicolás Maduro ha sido elegido claramente. Ahora, ese ataque contra Venezuela debe cesar.